Ya estamos de vuelta, estamos esperando a nuestro queridísimo profesor que nos va a acompañar aquí directamente en este live que hacemos vía Instagram. Así que quédate con nosotros porque Sebastián Puga, el mismo profesor que tiene un tremendo plan aquí con nosotros, nos va a acompañar en esta jornada de esta noche. Así que queremos saber que nos acompañen y mientras tanto saludando a todos. ¡Profesor! ¡Qué honor tenerle aquí! ¡Tremendo honor! Bájeme que le ponga estas fanfarrias. Porque usted se merece todo, todo. Muchas gracias por venir a nuestro programa. ¡Venga, aquí está! ¡Mira, me he puesto un buen agua a usted! Porque la ocasión lo merita. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo por estar aquí. Estuvimos escuchando como cada día a su programa de la radioagricultura, el plan del profesor. Y que cada día... Y bueno, sé que usted es experto aquí en los lagartitos, le llamo yo, porque siempre me bloquean cuando le digo del otro nombre. Pero muchas gracias por acompañarnos. ¿De los reptilianos? Sí, es que me lo trago. Aparte que yo, más allá de comentar las películas, soy como muy conspirativa, me lo miro todo, lo busco por internet, así que me apasionan esas cosas. Le doy aquí las gracias, señor profesor, de que venga, además que usted tiene muchos planes y le gusta el misterio, ¿eh? Me ha hecho esperar. Hasta último minuto no sabía si había conexión, pero sé que en una isla remota de usted, donde está ahí en el Caribe, usted se está comunicando para contarnos a nosotros aquí en Chile cómo va a ser este plan del profesor. Gracias. Así estamos. No te puedo dar mi ubicación exacta porque, vamos tía, me está buscando todo el mundo. Cuénteme cómo ha sido esta jornada. Con la música de fondo de su mismo programa, le he acompañado. Aquí tenemos producción, ¿eh? Son como manitos de pulpo, pero me lo monto, me lo monto. Bueno, ha partido el día mordido. Muy temprano en la mañana estuve en la punta de una montaña y hoy ya estoy en el fondo del mar. Muy bien. Pero, señor profesor, me gusta mucho lo que usted hace, eso de que no le gusta que le tuteen. Eso me encanta. Me gusta porque... Es un respeto a la profesión, vamos. Mire, aquí como diva, usted sabe, la gente no pilla eso de diva, me llaman cata, me llaman cualquier cosa y digo, pero no, a ver, calmao, 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 que esto, eso me gusta, de que le respeten a la profesión. ¿Sabía usted que en Japón el profesor es una de las profesiones más importantes y que el emperador se inclina más de 45 así para poder ahí saludarle al profesor? Es el único en todo Japón que no se inclina lo suficiente al emperador. Imagínese usted. Bueno, eso está, ese dato está muy bueno para enseñárselo a mi jefe. Vamos a ver qué me dice. Sí. Y cuéntenos, Sebastián, o profesor, usted, aparte de lo digo, Sebastián, solo por un segundo, me tomo ese minuto de Don Pío, porque en casa nosotros lo queremos muchísimo, porque él nos dejó un tremendo recuerdo. Aquí le tenemos, porque el señor Don Pío, él fue, fue el genio, fue el genio de toda la vida, él fue ese que nos dio la magia y quería comentarle que nos contara un poquito más de este gran personaje y por sobre todo porque usted lo conoce tan cerquita, al señor Andrés Rillón. Cuéntenos un poquito de él. Bueno, para eso, tía, te voy a dejar el puto acento un rato y vamos a hablar en chileno. Bueno. Gracias por la invitación, primero, positiva. Y qué te puedo decir, Andrés Rillón, mi abuelo, más que abuelo, fue mi mejor amigo por los últimos 15 años de vida de él. Sí, murió el 2017. Trabajamos juntos mucho tiempo, éramos amigos de llamado diario, o sea, todos los días hablábamos, almorzábamos al menos una vez a la semana, almuerzos largos, donde hablábamos tonteras. Yo les manejé de último tiempo una cuenta de Twitter que les saqué, entonces yo les dije, mira, tú tenés libertad de escribirme cuando tú quieras una idea, publicar la idea y yo la publico y tú me la dices y yo la publico. Entonces, eso fue lo peor que pude haber hecho porque me llamaba a las 3 de la mañana un día o semana, me llamaba a toda hora, en todo momento cuando se le ocurría una idea y me la dictaba y yo la publicaba en su Twitter. Pero para mí fue, sin duda, al margen de la amistad y el cariño que nos tuvimos siempre. Fue a nivel laboral, ¿no es cierto?, por la figura que fue, un privilegio para mí poder haberlo tenido esos últimos 15 años, que además siempre estuvo bien de cabeza hasta el final y pude aprender mucho de él. Pude ver cómo trabajaba un genio, porque era un genio, cómo creaba un genio, y eso me marcó mucho en todo sentido. Obviamente no saqué la creatividad que tiene él, ni la genialidad que tiene él, porque son únicas. Su humor, su creatividad, su genialidad son únicas, son él nomás. Yo tengo otras cosas no tan buenas, pero... No sea modesto, señor profesor. No, pero espero que me han ayudado a desarrollar distintas situaciones y cosas que me gusta hacer. Pero fue un privilegio tenerlo al lado, sin él yo no me habría atrevido a hacer tantas cosas que he hecho. La mayoría de ellas han sido un fracaso, pero he aprendido de eso para poder llegar a aprovechar momentos que sin duda no han terminado siendo un fracaso. Entonces, cuando me dicen, oye, que tenéis suerte, tenéis igual el profesor de la casa de la peli... Sí, ahí obviamente un gran suerte, pero sin todos esos fracasos que tuve en mi vida por años, en el mundo de los medios, y intentar, 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 la cantidad de proyectos que hice, televisivos, pilotos de radio, o sea, por millares. Y no pasaba nada, no pasaba nada. Todos esos tropiezos, algunos resultaban y en el momento era bueno y después caían. Todos esos fracasos me hicieron ver una posibilidad que la agarré y la agarré aparentemente bien y la seguiré aprovechando hasta que dure, que dura, le queda unos meses más, cuando se estrene la quinta temporada, aparentemente el próximo año. Pero sí, profesor, también, mira, que tenemos un... Ojo, que el profesor es fan del hincha de la Universidad de Chile, nos dice Joby Rama. Oye, Joby Rama está muy contento con usted, él es Alexander, porque le sigue muchísimo en las redes sociales y también le sigue en la Radio Agricultura, y él ganó un premio con usted, porque usted también trabaja con la PlayStation, y ahora está en la PlayStation 5, y él está muy contento porque ganó un premio y fue bien especial, tenía que él convertirse en un carácter que era justo de PlayStation, y él, entre muchos candidatos, tuvo esa fortuna de ganar, así que está muy contento aquí, nos sigue. Con lo que usted me decía, profesor, de muchos intentos, me recordó mucho a una frase mítica que dijo Thomas Edison, cuando él le hicieron una pregunta a los periodistas, le dijo, usted ha fracasado 700 veces, porque ha intentado 700 veces como sacar la luz, no como sacar la bombilla, y él dijo, no, 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 yo ahora conozco 700 veces como no hacerlo, y eso ni usted ni yo lo sabíamos antes. Y muchas veces, dentro de los fracasos, también logramos muchos éxitos. Yo ahora hago muchos vídeos, me gusta mucho esto de la edición, pero también comencé porque era muy difícil para mí, andar pidiéndole a todo el mundo, oye, me ayudas con el vídeo, me ayudas con el vídeo, me ayudas a grabar, me ayudas con eso, y al final pues lo monté yo, empecé a grabar, empecé a ver cómo se hacía esto de la edición, con los tutoriales por allí, y cada día yo sé que voy un pocito más adelante que los otros. A ver, aquí, también Javier Ramón dice, todos los viernes con Felipe Olivares en Todos Somos Gamers. ¿Eh, ve? Ah, lo que pasa es que, bueno, para explicar, hago un programa de radio, hago un programa de radio en la Radio Agricultura todos los días de 3 a 4 de la tarde, que se llama El Plan del Profesor, que ha resultado un proyecto muy entretenido, se han sumado algunas marcas, como la Mutual de Seguridad, la Universidad de los Andes, con sus posgrados, y Playstation. Y los anteojitos, el otro día los vimos con unas gafas de sol preciosas, que le quedaban bien, ¿eh? Le quedaban muy bien, lo vivo, lo vivo, y es muy buena. De hecho, yo también llamé a los chicos de Univision y les trajeron unos regalitos aquí para usted, así que se los voy a ir a dejar a la radio, que después les voy a hacer el unboxing. Le dije, no, el martes tengo profesor, así que mándense algo, por último. No, y bueno, y Playstation tiene una sección todos los viernes que se llama Todos Somos Players. Players. Claro, Todos Somos Players, y ahí reganamos premios, juegos de Play, y nada, pues, tiramos noticias del mundo de los videojuegos, se viene la Play 5 en noviembre, ya tiene precio, así que está entretenido. Yo tengo entendido que usted estuvo mucho tiempo con su abuelo, también en el Teatro Oriente. A usted le gusta mucho esto del teatro, y lo hace bien, porque usted cuando se mete en un personaje uno se lo cree, o sea, yo veo, no sé, yo veo el Álvaro Monté y usted, y como que no pillo la diferencia, y hay que verlo dos veces, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. No, Álvaro Monté. Yo creo que tiene, usted es modesto, pero tiene ese talento de actuación, lo lleva en la sangre, usted se caracteriza, se mete en un personaje. ¿Cómo fue esa intuosación en el Teatro Oriente? Que también estuvo con Julio Jung. Sí, Pablo Arazo dice, la dupla Riyong y Jung, Riyung dice, está bueno, aguántelos Riyung. Bueno, Pablo, te vamos a pelar el nombre con el chamo, con el hijo Julio Jung. Vamos a hacer cositas yo creo que más adelante, de todas maneras. Oye, mira, en el teatro, la experiencia del teatro, trabajé con él, con Andrés Riyong y con Julio Jung, mucho tiempo, muchos años, hicimos algunas obras de teatro en el Mori, en el Parque Arauco, y lo que fue en el Teatro Oriente, fue el 2017 que le hicimos un, le queríamos hacer un homenaje en vida a mi abuelo, en enero del 2017, a fines de enero del 2017, pero no alcanzó, se murió a principios de enero del 2017. Entonces yo dije, tenemos que hacerle un homenaje sí o sí, y en noviembre del 2017 logré levantar un espectáculo de una sola vez, que sin casi publicidad, se vendió todo, todas las butacas, todas las ventas fue para mi abuela, porque el señor no le dejó muchas cosas, entonces el viejo la dejó ahí nomás, pero ahí le ayudó un poquito a mi abuela con la recabocación, y logramos producir con Julio Jung, bajo la dirección de Felipe Izquierdo, y yo estuve produciendo ahí todo este espectáculo que estuvo, desde Julio Jung, Felipe Izquierdo, Fernando Larraín, la Jadera Contador, todos los de Medio Mundo, la Gloria Muchmayer, la Cata Guerra, los del Happening Conjá, Ravani, Alarcón, la Gloria Benavide, también la Cotita, y también generaciones más nuevas, estuvo mucha gente del Club de la Comedia, como el Guatón Salinas, como Sergio Freire, Copano nos ayudó en un principio, al final no pudo llegar al espectáculo mismo, pero también estuvo Pablo Zúñiga, entonces al final teníamos aproximadamente 22, y el Coco Legrán, Álvaro Sala, Álvaro Sala, el Coco Legrán, o sea teníamos en verdad a 22 de los cómicos más importantes de este país, todos juntos, arriba del escenario, además que estaban efectivamente juntos, porque el espectáculo se llamaba El Funeral de Andrés Rillón, y en el escenario había un ataúd, y había sillas así como si estuviera en un funeral, y cada tanto pasaba uno a hablar en una estrada, y lanzábamos imágenes, cosas que había hecho él en su época, en la televisión, en el teatro, y también imágenes de él como en entrevista, con palabras inéditas de él, de una entrevista que le hizo Felipe Izquierdo, de 12 horas de entrevista que tiene grabada, cuando está en su mejor momento, y sacamos algunos extractos que son geniales, y te habla no solamente en clave humor, sino te habla así como de las bases, de la humanidad, de la filosofía, y tú quedas ahí loco, o sea esas horas de grabación que tiene Felipe, que creo que está editando algunas, y la va a tirar por su canal absurdo.cl, son geniales, o sea te queda ahí así con la boca abierta, al más que también tiene muchas anécdotas y humor, y él se mete en la profundidad del humor absurdo, te explica el humor absurdo, es una genialidad eso, entonces mostramos también, imagínate eso, fue un espectáculo impresionante, único, y nada, resultó increíble. Pero Felipe tiene eso, también es muy filosófico, porque él fuera de la radio da un personaje, pero cuando yo he estado con él en Radio Agricultura, también es muy profundo, tiene una filosofía muy especial, y una forma muy fuerte, muy impactante de ver la vida, muy cierta. ¿Cree que habría otra oportunidad de esa gran reunión, de hacer otra obra de teatro a futuro, ya para el próximo año puede ser? Lo que pasa es que es difícil, imagínate que lograr juntar a todos esos grandes personajes del humor. Yo creo que la gente va a estar con hambre de salir, con hambre de mostrar, con hambre de salir a decir, bueno, esto soy yo, hace mucho tiempo que ya llevan encerrado, y yo creo que la gente también quiere pasarlo bien, quiere divertirse, quiere volver a la normalidad, mucha gente me pregunta por interno, ¿cuándo se abren los cines? ¿Cuándo se abren los teatros? Porque en el fondo, todo aquello que lo ignorábamos, la gente quiere volver, incluso la gente echa mucho de menos lo que usted decía en estos días, la playa, el ver la naturaleza, el salir, el sentir el aire libre. ¿Usted cree que se va a animar a otro teatro? Yo feliz, yo feliz, hay que buscar una temática, hay que, el funeral de Andrés Rillón fue muy bueno, la verdad que fue espectacular, pero, hola Felipe Wunster, saludos a Cuga, ahí está, parece un doble, no sé por qué, pero te veo diferente, y es que no soy el original, Juanes, ¿cómo estás? Ah, mira, aquí tenemos a Tanita, Tanita es su admiradora número uno, número uno, y mire, está trasnochando por usted, porque ella se acuesta tempranito con las gallinas, cierra el convento, como dice, y hoy está trasnochando Pavel, y mire qué alegre, tenemos mucha gente, y tenemos un par de preguntas, pero antes de eso, también quería cerrar este capítulo de su abuelo, de Andrés Rillón, porque usted es muy joven, profesor, pero, ¿se acuerda un poquito de Happy New York High? Porque yo crecí con el Happy New York High, y yo me lo pasaba bien, o sea, yo lo veía, lo disfrutaba, incluso a veces uno en YouTube vuelve a revivir todos estos nuevos capítulos que hay, y uno hasta el día de hoy se acuerda del Cacho Escalona, de lo cuentero que eran, del minuto de Don Pío, uno lo vive mucho eso. El minuto de confianza era ese. El minuto de confianza, y de hecho en mi casa lo usamos, mamá, podemos hacer el minuto de confianza, y sí, bueno, me acuerdo cuando decía, oye, peladito, y se subía ahí a tomar cócteles, a su escritorio, ¿qué se acuerda usted del Happy New York High? ¿Alguna vez fue al estudio? No, 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 mi abuelo era familiarmente muy lejano a la familia, digamos, o sea, convengamos que, yo era chico, él lo que se hacía, es que los domingos, me acuerdo, en la casa de él, él mostraba capítulos, que iban a salir al aire la próxima semana, ¿cachai? Del Happy New York, después, tiempo después de Medio Mundo, y nosotros nos juntábamos, almuerzo familiar, y los veíamos. Yo tengo bajos recuerdos, en esa época tenía 5 o 7 años, pero hasta ahí, porque, porque, ¿cómo se llama? Él, como te digo, era como que los nietos eran, un grupo de cabros chicos, y siempre fue así, después, yo empecé a acercarme a él, como el año 2000, 2001, por ahí, y, y porque siempre me interesó, y siempre lo miré así como un ídolo, lejano, pero un ídolo, y, y ahí yo me empecé a acercar, y a la fuerza, empecé a hacer que me quisiera, digamos, porque, porque al principio no me pescaba, ni un metro, pero, poco a poco, me lo fui conquistando, y me lo fui ganando, y, y nos terminamos, haciendo, eh, necesario, el uno al otro, digamos, entonces, para todos, entonces, sí, aquí tenemos unas preguntas, dice, ¿cuáles fueron sus inicios, en los medios, profesor? porque tengo entendido, que hasta, en Morandé, y compañía apareció, eh, ah, ¿quién dijo eso? eh, Javier Ramada, a ver, en Morandé, con compañía, hizo un personaje, como al año, dos mil, cinco, por ahí, que era un vendedor, de llame ya, un vendedor de productos, llame ya, se llamaba, Roger McQuain Jr., y, eh, todas las semanas, tenía un producto, una tontera de productos, eh, y lo vendía, y hacía estas voces gringas, eh, o sea, no gringas, sino que las voces de las traducciones, y, y el lipsync corrido, por, por la traducción mala, entonces, era como, eh, no sé, a ver, eh, llame ya al número en pantalla, y obtenga su nuevo, The Pequator 2001, es increíble, su metabolismo cambiará, y me lo agradecerá luego, ¿verdad? Llame ya, está ahí, como es, esa, esa, esa onda, entonces, eh, tuve un par de capítulos, muy, muy buenos, y, y después, eh, eh, en el esquí que, bueno, me, 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 me dijeron, ya, el próximo, la próxima semana, va a ir, vaya al prime, y me puse súper nervioso, porque era, era salir en directo, todos los otros programas, eran, eh, se grababan un poquito más temprano, como a las, 11 de la noche, y salían a la 1 de la mañana, y, que eso, bueno, tengo compañías, lo dan todos los días, y los lunes, era a las 10 de la noche, era el prime, y después de tres semanas, que me fue muy bien, eh, en horario no prime, me tiraron al prime, y en el prime, en vivo, empecé la rutina, y me nublé, me, así como, y tenía como un palo, y le pegué el palazo, al chico David, que estaba sentado ahí, al respaldo de la silla, me nublé, no supe qué hacer, me puse nervioso, entre la gente de la tribuna, las tres cámaras, que te prendían una acá, una allá, una allá, el, el productor, con los papelógrafos, fue como, mi primera experiencia, en vivo en televisión, y fue pésima, y, porque los otros eran, grabados, entonces grabados era, había una tranquilidad, y nada, pues ahí ya, puga nunca más al prime, así que, pero también es que, la adrenalina, ¿no? es esa emoción así fuerte, puede ser, también, porque, porque impacta, como dice bien, es el público, es la gente, las luces que encandilan, entonces, claro, es normal, a todos nos ha pasado. Bueno, ahí fue un desastre, y al día siguiente, la rompió Ruperto, por primera vez, y, y al tiro, portada de luna, y Ruperto seco, y, y obviamente, él fue como, la nueva estrella cómica, del, del espacio, y yo al olvido, y seguí unos meses más, en Morandés, pero una vez a la semana, pero como a la una de la mañana, y era un, un tipo de humor, que no sé si era el que esperaba, me iba bien en rating, pero no sé si era el que esperaba, la gente que estaba en el estudio, que era más, esperaba más, un doble sentido, estilo chicopete, qué sé yo, y lo mío no iba por ahí, entonces, quizás no, no se entendía mucho, y dije, bueno, ya, después de, como, cinco meses, toda la semana, dije, ya, basta, así que, nada, por ahí dejé eso, y después, después estuve en VIAX, en la primera temporada de, 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 ¿cómo se llamaba? Antes del Club de la Comedia, porque se llamaba, la Sociedad de Comediantes Anónimos, y ahí está, la primera temporada, con Sergio Freire, la Janie Dueña, la Natalini Club, ¿quién más estaba en esa primera temporada? Juan Pablo Flores, Pato Pimienta, y, eh, yo era el presentador del programa, y nos fue muy bien en esa primera temporada, y la segunda temporada, eh, en VIAX me pidieron que, hiciera yo también monólogo, no fuera presentador, el programa sin presentador, sino que, puro, eh, puro stand-up, y yo como que el stand-up, nunca me, 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 me sentí muy cómodo, y yo creo que no era bueno haciéndolo, eh, entonces, y con desavenencias también con, con la gente del canal, y dije, no, eh, prefiero no, no seguir en esas condiciones, y no seguir nomás, y ellos siguieron, y después les fue increíble, y yo hasta el día de hoy los he hablado, de los encuentros secos, soy muy amigo de varios de ellos, eh, el mismo Pablo Erazo, que entró un segundo y estaba ahí, era el guionista de todos ellos, eh, muy amigo hasta el día de hoy de, de Sergio, Freire, de, de, de Fabricio Copano, también muy buena onda, que entró después, eh, de las cani dueñas, también, de buena onda, con la, también con la, eh, Carola Sotomayor, bueno, sí, y, todos ellos muy secos, muy divertidos, y, ¿cómo se llama? que yo estaba ahí, servía, yo creo que lo hacía bien como, eh, como puente entre ellos, pero no como un, 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 un stand-up, pero no más, porque yo creo que en el fondo no lo soy, entonces, pero al principio como, como un, eh, siendo puente, conduciendo, ahí, eh, me sentía más cómodo, así que nada, pues también, eh, un, un, un momento entretenido, pero después, chao nomás, así que, vamos a, a hacer un paréntesis, para darle los saludos a la gente, le están dando muchísimos, aquí tenemos a Joan desde Colombia, que le manda saludos, tenemos una pregunta, tenemos aquí a Felipe, que también le manda grandes saludos, este es un crack, y teníamos una pregunta, de cuándo sale la quinta temporada, yo tengo entendido que la quinta temporada, por lo que anunció Netflix en agosto, que se está filmando, así que ya eso va a venir más adelante, todavía está en producción. Se sigue, se sigue filmando, se sigue filmando la quinta temporada, así que, hay que hacer un cálculo, porque la postproducción es mucho más lenta, que la filmación, que estaban filmando en agosto, partieron filmando, siguen filmando, quedará un poco más de filmación, que ahí viene edición, postproducción, y todo eso es más lento, entonces, yo calculo, que va a ser, 2021 de todas maneras, y, eh, puede ser que sea la más o menos, en la misma fecha que se, que se, que se, que se lanzó la cuarta, que fue más o menos como en abril, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que puede ser, puede ser antes también, puede ser enero, febrero, pero, yo creo que va a estar por ahí. Yo creo que, bueno, esta pregunta se la han hecho muchas veces, ¿no? Que ustedes, fueron sus amigos, que le dijeron que se parecía, y le invitaron a ver la serie, pero, usted dijo algo bien importante, ahí que lo hemos leído en las redes, que era de que, que cuando se veía la serie, y veía Álvaro Montez, había ese parecido, y que le sorprendía, ¿qué, qué sentía usted cuando veía la serie, y se veía así? ¿Qué, qué, qué sentía en la piel, podríamos decir? No, no todo el tiempo, pero, pero, pero cada cierto, en ciertos ángulos, ciertas, ciertas escenas, ciertos gestos, no todo el tiempo, te digo, pero, en ciertos momentos, yo era como, pero, ¿cómo si no, o sea, no he hecho eso yo, que hasta ahí, esa era la sensación, pero no todo el tiempo, en ciertos momentos, que está ahí como, eh, ciertos gestos, ciertos ángulos de la cámara, todavía, mira, hasta el día de hoy, no me, no, no, no soy fisionomista, sé que no, no sé, eh, sé que soy más parecido, un poco más como, como más de perfil, eh, o de, o soy desde abajo, o así, también, no, no, no sé, no me, me enrego, me enrego, en ciertos momentos, muy parecido, en otros momentos, no tanto. Aquí le dicen que, Tania, le diría, che, el profesor, usted es un gran actor, le dicen que le mande saludos, es el rey del, que le dice, profesor, deje dormir, y a ver qué más, dice, uy, nos manda mucho saludo, que nos hemos pasado, y quería, que le dice, usted hace muy bien el acento del profesor, porque eso es difícil, es difícil, y usted lo tome, lo coge muy bien, lo toma muy bien, lo emula muy perfectamente, ¿cómo ha sido esa preparación? ¿Ha sido al espejo? ¿Ha sido escuchando, o viendo la serie muchas veces? ¿Cómo le nace esto de, de hacerlo tan, emuladamente, este, está haciendo tan bien? Porque no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, me voy a tirar unas flores, porque, porque no lo inventé yo, sino que me lo eligieron, pero, yo soy amigo de, tengo muy buena onda con Enrique Arce, que es Arturito, en La Casa de Papel, y ya con, con Enrique hemos estado un par de veces acá en Chile, estuvo en su cumpleaños, porque él estaba filmando, Inés de la Alma Mía, que es esta serie española chilena, donde actúa Benjamín Vicuña también, y varios actores chilenos, y Enrique también lo invita a mi programa en la radio, Alma Mía, la de Inés, ¿no? ¿Ah? La de Inés de Suárez, la que se está filmando en el norte. Sí, sí, esa es la serie. Que está en Rime Video Amazon, pero aún no ha llegado aquí a Chile. No ha llegado a Chile. Pues está, sí. Y, y bueno, y se espera con, con ansias acá, y qué sé yo, y él me dijo, y me lo dijo en el programa radio, me dijo que, él, eh, encontraba que, que yo el acento español, lo hacía, eh, mejor que todos los actores chilenos que estaban actuando en la serie, que hacían de español. Así que, así que, me felicitó, y para mí bacán, porque, eh, entre eso, y también en un evento que me tocó hacer en, en la cámara, no, en el círculo español, imagínate, en el círculo español, chileno, me tocó hacer un evento, de profesor, y, y después del evento, llegaron como, como, como tres parejas, como al backstage, eh, que estaban como, eh, perdidas, para preguntarme, ¿qué parte de España era? ¿Eh? Y, y, decía, no, porque de repente me encontraban que tenía como, como un acento más de Andalucía, después, como que, más, después como de Madrid, como que están perdidos, ¿está ahí? Y yo no tengo acento de ningún lado, en el fondo. No, sí, tiene, tiene acentillo, eh, hay, hay un deje, pero, claro, uno, uno al principio, porque, eh, según la zona de España, es más, más allá del acento, es el deje, que es lo que uno dice, las expresiones, cómo las van, nos va montando, entonces, eso es lo que usted tiene, y eso es difícil de pillar, porque mucha gente puede, hacer la Z o la S, pero usted tiene el deje, y eso, eso sí que cuesta, eso es difícil, y ese es su talento. Está también la entonación, está, está también, obviamente, el cerceo con la C y la Z, está la manera de decir la S, eh, acá, eh, cualquiera se tira y tira, y tira el acento español, eh, que yo, al principio, como que lo miraba así nomás, y, y es mucho más complejo, de lo que, de lo que, de lo que se ve en un inicio, como que se ve fácil, pero no es para nada fácil, y, nada, yo la verdad no, no, o sea, no, te soy sincero, no me puse a estudiar el acento español, leí un poquito, un par de cosas, vi mucho, vi mucho, eh, vi ciertas diferencias gramaticales, en su momento, pero sobre todo, lo que más, fue la práctica, y darle, y darle, y, tal como comentábamos antes, los tropiezos, los tropiezos, con, te tropezaste dos veces con una cuestión, y ya nunca más, porque está ahí, entonces la práctica, es como, no sé, pues si, yo, yo aprendí a hablar inglés, en el colegio, pero, pero si tú no lo practicas, el inglés, se te va yendo, y, en cambio, si lo, si lo vuelves a retomar, y empiezas a hablar inglés, llega un minuto en que, en que de repente, ya pensáis en inglés, entonces, es solamente, es solamente, práctica, práctica, darle, 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 darle. ¿Usted ve la serie en original? Mira, Inés de la Almonía, acá, Megapixel, un saludo. Eso le quería decir, él, él actúa ahí. Eso le quería decir, de que aquí justamente, nos están diciendo, que nos van a dar en Chilevisión. Así es, un saludo a Megapixel. Mira, qué bien, y esa, esa serie, yo he visto algunos, no documentales, pero como unos previos, y se ve bastante bien, porque usted sabe, que aquí en el Cerro Santa Lucía, se encuentra una estatua de Inés, y para aquellos, que les gusta la historia, también fue, marcó mucho, la presencia, junto a Pedro de Valdivia, ¿no? Entonces, lo que él llevó aquí, en este febrero de 1574. A mí, el relato, que hacía Enrique Arce, que decía, que quedó impactado, con la historia de ella, y por eso, se embaló en el proyecto, y se vino con todo, con eso. Él estaba realmente, como, impactado con la historia, con la historia de ella, con la historia, de toda esa época, acá en Chile, y eso lo fue enamorando, del mismo país. Además, aprovechando, estar acá, pudo conocer, y además, que le tocó, un momento, muy heavy, porque él llegó, ponte tú que el 17 de octubre, a Chile. Un día, un día antes, un día antes, del estallido social, y, y se alojaba, en un hotel, en las Zarras, porque toda una cuestión, así, pero, ya, llegó, llegó al, al, al clímax, así que, a pesar de eso, él, estaba como, impactado, con Chile, con la historia de, y, y nada, así que, yo me quedo con, con eso, hasta ver la serie. Y a propósito de, de Enrique Arce, quiero, acabo de terminar, de leer su, su novela, le escribí una novela, y la verdad es que, eh, me superó absolutamente, la expectativa, es tremenda, no la venden acá en Chile, yo la, yo la pedí por Amazon, pero se llama, la grandeza, de, de las cosas sin nombre, es Enrique Arce. Me lo voy a apuntar, eh. Sí, apuntar, está, está en, está en, yo tengo aquí, yo tengo mi chuletilla, ve, entonces, no, ¿cómo se llama? La grandeza. La grandeza, de las cosas sin nombre. Es una, es una novela, eh, y está muy bien escrita, es muy entretenida, pero además, es, eh, es, es una novela que te hace mirar, eh, con, con una valoración, eh, como, que, que debiera tener, las cosas, las cosas, eh, más chicas, menos importantes, los detalles, los momentos, lo que, en el fondo, eh, uno está apreciando más, ahora, post, eh, cuarentenas, ¿viste? Que hoy día, hoy día, hoy día, se aprecian las cosas más, más simples, eh, ir al parque, ir a una plaza, eh, subir el cerro, eh, cosas que las tenemos, las tuvimos siempre acá, y, y todo este encierro te hacen, bueno, el libro se trata, más o menos de eso, pero a un nivel, obviamente, más, más profundo, eh, humano, no, eh, está, está notable, y está entretenida, o sea, eh, yo no soy un gran lector, y, y me demoré muy poco, muy poco en, en leerla. Mire, que tenemos una, tenemos a Pancho, Pancho, yo lo conocí, muy gran, buen actor, lo conocimos ahí en el Festival de Viña, y él participó en la telenovela también de, de Inés, así que nos cuenta que, que las grabaciones fueron bastante jugadas, nos dice aquí, después le vamos a entrevistar, para que después nos cuente, cómo fueron directamente desde su experiencia, eh, también quería, no, no, no tengo el libro a mano, pero, puedo, puedo hacer que me, que, porque está en otra pieza, que lo traigan, para no quedar ahí vacío, vamos, pero vaya nomás, si quieres, si le damos aquí, mientras tanto, yo voy a abrir las preguntas que tenemos, porque nos han enviado, cuatro preguntas, vaya nomás. le mando, le mando un saludo, a, eh, Bustos y Contreras, son, eh, una pareja de muchachos, eh, es el que estoy leyendo ahora, eh, eso, eso nunca funcionara, es que la historia real de Netflix, está bueno, está detenido. Mire, aquí nos, aquí nos, aquí nos mandaron, profesor, cuáles fueron sus inicios en los medios, eso ya lo, creo que lo había dicho usted, ¿no? En la radio, a partir de la radio de Oduna, eh, haciendo la práctica, y ahí me quedé, un año, haciendo producción, de repente, del programa Felizquerdo y Comparini, y de, y además ha sido unas cápsulas, de, que eran unas noticias medias, inventadas, falsas, irónicas, dentro de un programa de noticias, de Juan Manuel Astorga, todos los días, en la mañana, y los últimos cinco minutos, yo ha sido unas cápsulas, en formato serio, pero hablaba puras, puras, voy y vuelvo. Así que bueno, muchísimas gracias por volver, no le quiero ocupar más de su tiempo, pero estaba, estaba muy muy feliz, no estaba ahí mostrando el libro, cuéntenos nomás. ¿Se ve bien o se ve al revés? No, se ve al revés, pero está bien, porque se va entendiendo, uno puede ver, dice, la grandeza, de las cosas, sin nombre. De Enrique Arce. Enrique Arce. Oye, joven, ¿eh? Arturito, ahí estás Arturito. Bueno. ¿Y alguna vez, ¿me ha dado alguna vez, alguna espinilla de un gusanillo, de escribir un libro? Para escribir un libro, tenés que tener una buena historia que contar. Yo le tengo respeto a escribir un libro. Probablemente más adelante tengo varias historias que podría contar, pero no sé si para un libro. Tengo escrito una serie de dibujo animado. ¿Ya? Hace muchos años atrás empecé a escribir una serie de dibujo animado, tres temporadas tengo ya. Y logré, logré hacer un trailer, tengo toda una biblia del proyecto y todo. Lo hice en inglés también y fui a Estados Unidos a tratar de venderla. Estuve con un tipo que ha estado involucrado en más de 300 producciones en Hollywood. O sea, imagínate el calibre del muchacho. Un tipo que ha ganado que era como 7 o 8 Oscars y nominado a 17, una cosa insólita. Bueno, yo estuve con él, así que ya tengo... Ahí hay una historia para los nietos. Le gustó mucho nuestro proyecto, pero nos dijo... Mis tiempos son así. Mira, estamos sacando una película a fin de año que se llama The Black Swan, el cine negro, con la de Natalie Portman y ese guión yo lo tuve 15 años arriba de mi escritorio. 15 años arriba de mi escritorio, el guión. Le fue bien. una de las películas más comprada, incluso la misma Natalie Portman ganó un Oscar por esa película porque le piden mucho de ese mismo. Él estaba sentado detrás de Natalie Portman en la entrega de los Oscars, de esos Oscars. ese calibre de muchachos tuvo una reunión que duró como cuatro horas, entre medio nos invitó a almorzar en Los Ángeles y le gustó mucho nuestro proyecto. Pero no voy a latear con las situaciones, los detalles, qué sé yo, que hicieron, que aún el proyecto está ahí, hay una copia encima del escritorio. ¿Y cómo fue eso de estar ahí en Hollywood también? ¿Cómo lo vivió de tan cerquita ahí en la piel? Cuéntenos un poquito más. Me he nervio todo el rato, con dolor de guata todo el rato. Quizás también me equivoqué en un par de cosas, no tenía mucha experiencia, yo creo que tengo un gran proyecto ahí que yo creo que me falta para que ese proyecto digan, wow, me falta tener un guionista bueno. Porque yo no soy guionista, yo escribo historias, pero llevarlo de ahí al guión, no sé, mi abuelo era un gran guionista. Independiente de que improvisaba mucho, tiene muchas obras dramatizables, algunas sirven para teatro, para cine, para televisión, que son como 23. Yo las heré y todas las familias las tenemos ahí guardadas que en algún minuto las vamos a sacar e intentar realizarla a nombre de él, pero él tiene todo escrito, todos los diálogos y todo, y llegar a eso yo no siento que tenga una muy buena capacidad ahí. Lo puedo hacer, pero sin duda no creo llegar a lograr un gran resultado del nivel o el calibre de la historia y las personas que tenemos, ¿cachai? y contratar un buen guionista internacional que lo pueda escribir en español y en inglés y qué sé yo, no es tan barato. Hemos sondeado algunos y es brigio. Entonces, bueno, ahí está. ¿Pensabes que su historia me recuerda un poco a lo que decía Gémin? Nosotros lo conocemos más como escritor por sus libros, pero él escribía historias en los periódicos y un día se empezaron a reunir todas esas historias y se publicaron como un libro y eso era lo que cautivaba a la audiencia, que él escribía una historia y era como lo que ahora vemos en las series de Netflix o cualquier otra serie, siempre hay una continuación y eso motivaba a la gente a poder seguir leyendo, entonces muchas veces la recopilación de todas esas historias han convertido en un libro. Sin duda, yo sigo escribiendo, tengo muchas cosas escritas que no he sacado y que sin duda espero ir sacando más adelante, pero lo que pasa es que ahora yo soy funcionario municipal, trabajo más de la mitad al día, trabajo en una municipalidad donde trabajo hace más de 10 años y después me voy a la radio y estoy haciendo el programa de radio todos los días y el programa de radio no es solamente hacer el programa de radio, yo después del programa empiezo a trabajar y producir el día siguiente porque lo hago todo yo solo, tengo una productora que me ayuda consiguiendo de repente un par de invitados y que maneja la red social del programa, pero el programa básicamente lo produzco yo en términos de la pauta del día, hace canje, también Felipe me gusta, bueno, tengo que hacer canje para sobre el gris compadre, que de ella. Yo no sé por qué la gente se molesta con los canjes y yo creo que es un win-win en el fondo el canje. cuando la gente ve radio piensa que es solo la media hora del programa pero siempre un programa como bien dice usted profesor es la producción hay que conseguirse el material investigar preparar la nota incluso entonces requiere mucho a veces para la que la gente ve ocho minutos de uno de mis vídeos a mí me toma un día entero en recopilar y a veces incluso documentales tiene un trabajo Felipe Buster que está todos los lunes en el programa es uno de los mejores panelistas que tiene el plan del profesor sin duda todos los lunes está ahí en el programa hablamos de temas de prevención de riesgo de accidentes laborales y qué sé yo porque porque es un apoyo también de la mutual pero después más de la mitad del programa hablamos de reptilianos y tonteras y noticias y temas que él mismo él mismo lo vive para estar una hora de programa de radio tanto él como Esteban Contreras que le mando saludos también y yo los tres estamos pensando temas para el programa del lunes toda la semana entonces toda la semana nos mandamos por whatsapp nos mandamos oye esto lo tenemos que hablar el lunes sí o sí y ahí vamos reuniendo y yo voy armando la pauta del programa del lunes que es con ellos durante toda la semana porque nos vamos mandando temas entonces el mismo Felipe lo vive y imagínate eso por todos los días entonces es una es una es una pega no menor y y nada pero tengo muchos proyectos que están avanzando lentamente cada uno pero sobre todo que están primero en etapa de de papel dice Felipe dice ahora el respeto a la pauta es nulo sin duda que es nulo pero 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 ahí se lo conoce muy bien porque él le da caña yo lo vi este lunes y le mete no es muy amistoso tampoco me mete guerra parece ahí porque va uno corre el otro entonces le da mucho trabajo también pero eso es bueno porque eso uno lo motiva hay discusión hay convenio hay funciones hay funciones cuando tú en un programa sea de de televisión sea video sea radio que se yo tú tienes dos o tres elementos que son iguales que piensan todo igual la cuestión es una lata en cambio cuando tienes elementos que o o son o piensan distinto en varias cosas o o se desafían mutuamente con tonteras o o son distintos en la manera de en los puntos de vista sobre los temas pucha es mucho es mucho más completo mucho mejor entonces claro nosotros vamos armando como dice Felipe una pauta y después llega el programa y y y nos salimos de la pauta todo el tiempo pero eso es la manera en que yo aprendí justamente de André Rillón de la manera de trabajar de él porque tú lo veías tanto en en televisión en el teatro en el cine incluso él como que tú lo veías y este viejo estaba improvisando todo el rato y había mucho de improvisación pero siempre él tenía una una pauta una columna vertebral él no la llamaba columna vertebral él la llamaba la carne del asado alemán él tenía la carne del asado alemán y y y este era el tema ¿no es cierto? y entre medio de ese tema él iba metiendo la zanahoria el huevo duro la cebolla ¿cachai? que podían darse de manera improvisada pero siempre volver a esa pauta a esa carne del asado alemán y en conjunto el asado alemán con la carne la cebolla el huevo la zanahoria te da la distinción del producto entonces yo creo que no podríamos hacer un buen programa si si no tuviéramos clara una pauta y y da lo mismo una vez que haciendo el programa quizás la pauta la pescamos en un 20% pero está la pero bueno la pauta es la idea es tener un concepto para poder vas y vuelves de la pauta ¿cachai? y uno aunque eso por ejemplo le decimos a todos nuestros auditores y seguidores que nos están viendo aquí a través de Instagram de qué estamos conversando bueno aquí estamos acompañándonos el señor Sebastián Puga más conocido como el profesor y nos está hablando de su programa de Radio Agricultura que lo tiene todos los días del lunes a viernes en la tarde así que sigan conéctense en la Radio Agricultura agricultura.cl lo pueden ver en YouTube lo pueden escuchar en la radio lo pueden seguir por Facebook lo pueden seguir también aquí en su Instagram así que conéctense cada día de la tarde porque cada día es un día diferente tenemos los lunes como según Mutua tenemos los viernes como Gamers tenemos los vinitos también a que le echamos de menos cuál es su relación con Manuel Tezano Manuel Manuel que Chano para mí es Chano éramos compañeros en la universidad con Manuel él obviamente estaba varios cursos más arriba que yo pero en algunos ramos coincidimos y armamos dentro de de periodismo un equipo de fútbol con los pocos hombres que habíamos en periodismo y armamos un equipo muy rústico de fútbol y nos metimos a jugar el campeonato de derecho que era como donde estaban lejos los mejores equipos de la universidad y salimos campeón de ese campeonato jugando un catenacho asqueroso poniendo el bus en el arco era todo el equipo en bus yo era Pugarov el delantero búlgaro adelante solo agarrando rebotes pescando rebotes para meter la pelota adentro y Manuel era el capitán el que le ponía toda la garra el el más rústico sin duda con una pegada muy potente con con un con un trato al al balón no tan discreto como uno creería sino que un buen trato y muy y muy criterioso a la hora de distribuir el balón entre los compañeros entonces mi mi relación con Manuel viene desde hace 20 años atrás somos muy amigos hemos hecho tonteras vídeos juntos con Manuel siempre hemos intentado hacer proyectos también se nos han caído todos los intentos así que pero bueno en algún minuto resultará algo choro él me ayudó mucho en un principio con lo del profesor yo hice antes de hacer cualquier campaña publicitaria con volkswagen o wong o qué sé todo lo que hice al principio con Manuel hice un salí en uno de sus videos Manuel tiene un canal de youtube el balón que es muy potente y en uno de sus videos una vez estábamos conversando entonces me dijo oye podríamos hacer un video donde aparezcas tú imitando al profesor yo dije yo estaba partiendo con la alimentación del profesor partiendo o sea había posteado un par de fotos y videitos en instagram y yo le dije ya el profesor está detrás de los grandes robos de la historia del fútbol listo entonces Manuel hizo ese video ese video juntó los grandes robos de la historia del fútbol y previo al video hace ranking que hace él y en el cierre hicimos como una introducción y cierra ese video donde nos encontrábamos y él se le acababa la batería y yo me daba como vuelta y le decía así como si quiere puede usar el mío ¿cachai? entonces fue una tontera pero con ese video salió un par de notas de prensa y de ahí ya empecé con las campañas publicitarias así que Pipe profe chileno sí soy chileno tío soy el doble más no el original de aquí de Guatemala nos preguntaban cómo escucharla porque lo quieren escuchar de varias partes del mundo para todos aquellos que se están integrando aquí en este live el profesor Sebastián Fuga nos está acompañando él tiene un programa todos los días de lunes a viernes en Radio Agricultura de 3 a 4 de la tarde pero si no se conectan a esa hora lo pueden seguir en diferido a través de las cadenas de Facebook de Radio Agricultura o también de Agricultura TV en el canal de YouTube sigue Pablito si él no me acuerdo que Pablo estaba en la Radio Agricultura quería preguntarle usted también ha hecho comerciales con la Mutual con este actor argentino que es el doble de Bruce Willey ¿cómo es su relación un poquito con él? con Bruce Pablo Pablo se llama él Bruce ese parece cuando uno lo ve igual y además que Pablo Perillo se llama Perillo que es el doble de Bruce Willis tiene varias cosas una se dedica a ser no 100% porque tiene otras cosas pero se dedica a ser doble de Bruce Willis desde hace 18 años atrás entonces lo que fue un problema él es actor y en Argentina él me contaba que ya somos amigos a esta altura la Mutual nos ha hecho amigos hay una él cuenta que al principio claro hacía casting en Argentina como como no pediste conocerlo y estaba nervioso de ahí parte de todo ah sí le pedí a la gente la Mutual que quería conocer a Bruce Willis a Felipe y a Esteban Contreras y yo estaba muy nervioso porque yo lo encontraba seco a él sí imagínate ser el doble oficial de Bruce Willis desde hace 18 años hacer campañas publicitarias hasta en Bélgica haberlo haberlo reemplazado en tomas de lejos en un par de películas parece no sé seco y y nada pues es igual 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 entonces ahí me lo presentaron cuando vino porque cada cierto tiempo viene a Chile a hacer campañas de la Mutual y me lo presentaron en una y ahí nos tuvimos muy buena onda y qué sé yo y nos gustamos de inmediato nos gustamos de inmediato y y nada pues ahí después la gente de la Mutual se entusiasmó con hacer algo también con 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 el profesor primero una cosa más chica en septiembre del año pasado dentro de una campaña de la Mutual para el 18 con Bruce Willis como protagonista y yo ha sido un papel chico y de ahí ya este año más con Tuti con él y y y yo más siendo el tipo del escritorio y él el de la acción así que ha sido muy bueno muy entretenido este Felipe va a ser el que lo acompaña cada lunes ¿verdad? sí el otro día lo voy a ver ayer y el día usted nos dijo algo bien especial que con lo de las FP que fue difícil porque le costaba un poco embarcarse en esos temas pero que también le enseñó mucho lo que se le vendía a sus amigos es que sí un tiempo un tiempo un tiempo trabajé vendiendo FP y claro porque el mundo del espectáculo es muy complejo el mundo de los medios del espectáculo alguien por ahí preguntaba cuando había partido en los medios partí como en el 2001 trabajando en radio y en momentos que te va muy bien a mí en algunos momentos me fue muy bien efectivamente pero la mayoría de los momentos me fue mucho más mal que bien y llega un momento que ya te querís querís asentarte había encontrado a mi señor así que ya quería tener enanos y qué sé yo y decidí como chao todo el mundo del espectáculo porque era muy inestable entonces partí partí una FP vendiendo FP y era la escoria de mis amigos imagínate el cacho que no está llamando este para que me cambie FP claro y es difícil vender FP era difícil como también las ventas de seguros todo ese tipo de ventas es muy complejo y es fome porque estoy como rogando todo el tiempo claro por eso en la radio habito de qué no me acuerdo salió el tema y yo le decía a Rojas le decía datos novitos le decía oye yo prefiero prefiero trabajar en un peaje que vender FP es verdad porque tenía radio dijo usted hoy día o podía por lo menos tomarse una cosita oiga aquí le dice Felipe que usted es el rostro del vivo de la Mutual yo quiero felicitar a la Mutual mira que a mí esto yo lo digo porque es una cosa personal pero me gustan mucho los comerciales que hacen lo hacen muy en vivo muy teíble por eso me gusta mucho cuando usted sale cuando sale el doble de Bruce Willis porque usted sabe que como me gusta mucho el cine yo siempre voy al cine y claro ahí sale la Mutual el seguro y tal y lo de accidente entonces sí lo destacan muy bien hay una gran preparación y eso se nota para la hora lo voy a tener que desmascarar lamentablemente pero señor Felipe usted que está por ahí y ha metido la cuchara en gran parte esa línea editorial de la Mutual es gracias a él él es el gerente general de la Mutual es un tipo muy simpático muy clever muy bueno en su pega pero además muy natural y muy consciente de que las personas no somos solamente el ejecutivo serio que tiene que hacer su pega en el caso del abogado que se yo los gerentes sino que todos tenemos momentos en que somos buenos para cagarnos de la risa en la barrilla con los amigos y que la vida en general hay que tomárselo todo con humor y obviamente cuando hay que ser eh mira renovamos contratos de esas palabras de amor te voy a escribir una carta no pero es que de verdad que lo esa línea esa línea ha sido gracias a él y le ha cambiado la cara a la Mutual y la Mutual de seguridad que es seguridad social del trabajador que no puede ser es algo súper serio y protocolar y que se yo y él le ha dado un giro a decir oye pero también estas cuestiones van el día a día estas cuestiones es para todos es ¿cómo se llama? es a través de la cosa más simpaticona del humor te llamamos la atención para que tomes estas sugerencias ¿cachai? eso es como y eso mismo lo hacemos en los lunes en la radio claro hablamos de tus amigos los reptilianos pero pero también hablamos pero también hablamos de de hoy de de cómo es la vida y el trabajo en tiempos de COVID ¿cachai? sugerencias estudios dan muchos consejos también ¿cómo la mutual ponte tú cómo la mutual como marca como empresa aterriza hacia hacia la realidad y y es capaz de hacer unos concursos fantásticos para los niños y es capaz de 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 conocer la problemática de 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 las personas y y poder actuar en torno en torno a eso y hacerlo de manera simpática y cercana entonces y y aportar aportar concretamente en en tiempo en que estábamos más en el pic de las cuarentenas y y el COVID la mutual se asoció con 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 otra marca y y y empezaron a desarrollar ventiladores para aportarlos al sistema de salud eh del país ¿cachai? o sea eh cuando tú ves que hay marcas que hay empresas que eh que cacharon eh desde mucho antes lo que lo que pasó el 18 de octubre y cachan que hey la cuestión acá no solamente hacer el negocio ¿cachai? sino que ser un aporte en distintas maneras a la sociedad desde desde el punto que te toca estar o sea eh eh no no eh es es el rumbo que tienen que tomar ¿cachai? y y la y la mutual en en parte gracias a la gestión de del del doctor master de de que vivió usted eh logró ver eso y verlo desde mucho antes y ver y ser una entidad cercana a las personas que entiende por lo que están pasando y cómo poder ayudarlas en lo que le eh eh pertenece a ellos ¿cachai? así que eh eso quiero felicitarle también bueno me gusta mucho porque como yo me escucho el programa yo lo digo ya más como auditor eh como él participa ¿no? o sea es cierto que hay una confrontación hay una conversación bastante grande con usted pero también él va explicando por qué la gente debe entender en la mutual o lo seguro desde un punto de vista necesario más bien y le da muchos consejos también da muchos planteamientos entonces eso yo creo que lo hace más cercano que no solamente una mención en una radio sino que también él se conecta con la gente para poder eh saber eh cuál es el drama el problema y está muy en línea y está muy en línea con lo que hago en el programa porque en el programa radio yo los oficiadores que tengo como decís tú no es la mención nomás es le doy una sección ok van a oficiar el programa pero aporten con el contenido desde desde su vitrina ¿cachai? entonces como los lentes que lleva que el otro día el chico dijo bueno yo yo estuve investigando me llegan de Estados Unidos son lo lleva incluso Tom Cruise lo llevan celebridades lo lleva entonces él también quiere escuchar la opinión y también el otro día escuchamos un programa sobre los nuevos emprendedores entonces también la gente va y cómo la universidad los andes que con sus posgrados en vez de hacer la mención hoy estos son súper buenos posgrados no hacemos una sección a la semana en donde llevamos emprendedores del mundo digital y contamos su experiencia y les damos vitrina y eso es un aporte aporte para el emprendedor aporte para los que están escuchando quieren emprender o son emprendedores y pueden aprender algo de eso y aporte para la marca porque la marca en el fondo está vendiendo su aporte pero lo está vendiendo a través del contenido y eso es lo que lo que hago en el programa eso lo hago con la mutual con la universidad de los andes y con playstation que también hablamos del mundo de los videojuegos acercamos eso tanto a la gente más joven niños como papás de players de gamers quiero decir así que esa es la manera y esa es la manera en que podés mostrar también marcas que están conectadas con la realidad cosa que muchos de nuestros políticos y autoridades no lo están entonces se te produce ahí problemas que marcas lo han podido ver hace un tiempo y están ahí también aquí le manda muchos saludos dice por los emprendedores ella nos manda ella te esteje y Tanita nos dice lo del 18 yo del 18 lo celebró un día antes llevó empanaditas hizo una hora de calor ahí en la fila para tenerlas empanaditas eso sí que es cariño y se llevó el vinito de corol felicidades felicidades le vamos a poner aquí aplausos porque se merece todo su realmente eso fue invité a toda la radio en conjunto con la con la con la con la con la que también se aprendió con eso y hicimos un especial del 18 tipo especial tú sabés porque te gusta el mundo del espectáculo como los especiales que se hacen en Estados Unidos de Navidad de Año Nuevo qué sé yo yo también los hago acá en estilo nuestro y estilo chileno para la Navidad para el Año Nuevo y ahora para el 18 todo como muy pomposo muy todo ah bueno y aparte que usted también hizo su nuevo programa entrevistando a los entrevistadores sí sigue todavía con esa idea o sí cada cierto tiempo invito a un entrevistador estoy partiendo por los bueno hice algunos invité a algunos periodistas como Ben Núñez como como al Roca Valbuena gente que entrevista a otras personas como el Mago Ralph y pretendo llevarlo a todos los grandes entrevistadores del país pero pero ahora estoy repartiendo eso recomenzando perdón eso con los locutores y entrevistadores de la radio entonces bueno yo cuando estuve muy bonita experiencia en Radio Agricultura junto al programa de Bonus Track Pablo y siempre nos invitaba para poder comentar sobre las películas los eventos y fue algo muy bonito me gustó mucho y creo que la Radio Agricultura para aquellos que la escuchan es una radio muy integral pero para aquellos que ponen los pies en ella es una radio preciosa desde Mauricio que nos recibe en la recepción porque él lo tengo mucho cariño y sobre todo cuando uno entra es una familia entonces es muy bonito todos se conocen y hay mucha unidad y creo que eso también se celebra mucho de Radio Agricultura una cadena que ha tenido una gran trayectoria que estuvo mucho tiempo en Los Héroes después se cambió ahora a este nuevo edificio e incluso las oficinas son muy bonitas así que también quiero invitar a todas las personas que sigan su programa de 3 a 4 todos los de lunes a viernes ahí en Radio Agricultura 92.1 porque lo sigan porque además usted informa uno aprende pero también se conecta un programa muy ameno le quiero dar las gracias profesor no le quiero quitar más tiempo y aquí le traigo otros amigos también por si usted quiere a futuro que también le van a colaborar ellos son de NBC y le mandaron un regalito aquí en mi casa pero yo se lo voy a dejar a la radio y le vamos a hacer el unpacking porque mire lo tengo hasta con el sello lo esperé y me lo llegó en la semana pasada creo que el jueves y lo esperé acabo de sacar el sello así que le vamos a hacer yo nunca hago unpacking porque no me llega ningún regalo pero el día me llegó por usted así que aquí nos llegó y nos llegaron libretas así que libreta porque como yo sé que usted tiene muchos planes mire yo me identifico con esta con los minions porque yo ando buscando jefe y yo soy como muy trabajador soy amarillito soy positivo así que yo soy un minion y aquí le vamos a dejar unas libretitas porque le mandaron estas libretitas sobre todo de aquí de Safai porque hay una nueva serie de gamers también que es un canal de televisión exclusivo de gamers y le mandaron ahí varios lápices y otras souvenirs así que se lo voy a dejar a la radio con su permiso se lo dejaré con todas las precauciones ahí veamos qué día y entré al estudio y lo hacemos lo hacemos en vivo ¿te parece? ah bueno ya esas son palabras mayores yo me conformo con el cafecito de la radio de agricultura no porque además me gusta a mí además me vi me 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 podéis saltar la deuda ahí de ir a hablar de los emis porque claro porque tú sabes que yo estuve en los emis el año pasado estuve en dos emis que fueron los de Argentina es que este programa lo quería 100% por usted por eso se lo dediqué 100% pero los emis estuve el año pasado en Argentina y los emis también en Nueva York usted sabe que los emis ayer fueron este domingo fueron la premiación pero fueron la premiación de las series y televisiones de los Estados Unidos sí pero paralelamente hay un y emis que es emis internacional y esto se realiza para todas las series que son extranjeras e incluso ahora la película Pacto de Fuga ya se inscribió para los Oscars y va a ser una de las películas también nominadas y otra película como El Topo que es una película chilena está ahora postulando para mejor película extranjera en los premios Goya puesto que usted como profesor los Goya los seguirá así que ahí hay muchos temas que puede conectar y para mí los GEMI fue algo muy bonito poder estar en contacto con los actores yo llevo una gran trascendencia siempre estoy muy joven en radio a los 22 años yo te hiciera un programa un carácter que se llamaba Doña Pepa y ella era una abuelita española usted sabe como Doña Rogelia no sé si usted la conocerá que ella siempre va de negro pues son estas típicas señoras de pueblo y ella era una señora de pueblo ya mayor que había estado en grandes celebridades del mundo y conocía siempre a todos los artistas imagínese que cuando yo lo hacía este personaje tenía 22 años quién diría que muchos años después yo podría estar en la misma alfombra roja entrevistando a cada uno de los actores y viéndolos ahí de cerca para todas las películas un momento muy especial para mí estar en los GEMI en el año pasado fue uno de los logros más grandes porque yo participé para una cadena italiana porque yo hablo italiano también entonces me mandaron como enviada y claro cuando yo enviaba los mensajes yo los enviaba desde mi email personal que es el de Positiviva que es el de mi revista Positiviva.com aprovecha y resulta de que claro cuando yo llego a la alfombra roja me entregan la credencial y me dicen bueno este es tu puesto y me veo la sorpresa porque cada periodista tiene una zonita un círculo marcado una animación entonces claro todos los fotógrafos estaban en la primera zona después todos los grandes televisiones como bueno estaba ahí estaba Telemundo estaba Entertainment Night estaba CNN estaba todo lo grande incluso Thomson Reuters todos los grandes estaban allí todos los grandes y a mí me tocó al final de la fila la última de la fila pero yo feliz y mi sorpresa más grande fue que el nombre en vez de ser del medio que yo representaba era el mío Positiviva y claro yo no me había imaginado que para poder postular porque yo llevo muchos años postulando hay que mandar todos los artículos que tú has escrito ya claro como yo había escrito más de 1600 artículos y todos son de cine de series y de eventos y había escrito mucho también sobre películas sobre las series sobre los emis anteriores me dijeron claro que yo podía postular así que yo tenía mi espacio ahí y para la mejor sorpresa como dice el refrán los últimos eran los primeros resultó de que al lado mío estaba la cadena oficial de los emis entonces muchos de los artistas se saltaban algunos periodistas pero todos iban a entrevistar a los emis que era la televisión oficial entonces tenían que ir sí o sí de hecho los de Game of Thrones tengo una entrevista grabada de Game of Thrones nadie Game of Thrones prohibió a todo el mundo que los entrevistara pero resulta que yo estaba al lado y no me podían decir nada me dice ¿puedo grabar? sí, claro te voy a grabar lo que a ti te dé la gana porque yo tenía mi autorización y yo grababa todo y todo el mundo pasaba y yo ¿te puedo entrevistar? sí, sí entrevístame mira estuve con todos los actores nominados y presentadores de esa noche y es muy bonito también tras bambalina cómo se ve porque claro uno ve la alfombra roja y después la premiación pero los periodistas trabajan muchísimo muchísimo dentro porque resulta de que mientras está publicidad la gente entra a la aula todos se sientan ya pasaron la alfombra roja todos se preparan y nosotros tenemos que correr a la otra zona porque ahí viene lo que es la parte de prensa sí nos tratan muy bien debo decir es una sala enorme con computadores con un montón de internet súper veloz enchufe por todos lados y hay bufete hay un bufete buenísimo bueno te lo jiquen pero de verdad yo comí tan bien lo pasé alcohol no había eso sí pero hay de todo hay café hay postre pensalada lo que tú quieras para veganos no veganos carnívoros que comen peces lo que tú quisieras ahí había muy bueno y cada actor que recibe un premio sale inmediatamente a prensa entonces ahí uno tiene la oportunidad de entrevistarlo de sacarle fotos de hacerle muchas preguntas de ver sus comentarios su reacción porque apenas salen de ganar el premio están ahí entonces están todavía están ardientes están así como súper acelerados como muy bien y esa entrega es fabulosa fue una experiencia bellísima fue en la misma ciudad de Nueva York hacía un frío tremendo y también está la previa porque ese es el día de la premiación pero incluso en estos premios Emmy hubieron cuatro días de premiación y es que los días anteriores porque claro los premios más importantes son los televisivos pero lo que la gente no sabe es que cuatro días antes hay charlas hay eventos hay reuniones hay concursos hay una bellísima presentación entre todos los periodistas incluso tengo yo una foto que les saqué de los mapas donde cada periodista dice de dónde vengo y ahí yo puse mi banderita de Chile ay yo vengo de aquí entonces ellos buscan a ver quién es el que es de Chile tú ah vente para acá vente para acá cuéntanos cuéntanos un poco y les gustó mucho así que somos un país muy popular somos bastante conocidos la gente nos quiere mucho igual que en Rusia cuando tuve la oportunidad de estar allí también para un evento mira cuando a la gente uno le decía que era de Chile lo quería muchísimo muchísimo una gran experiencia estar allí así que me gustó mucho y bueno entrevisté a mucha gente durante todos estos años aún no hay fecha bueno aquí nos está traducido no no tal oye voy a mandar unos saludos y ahí ya me voy que nos invita a la radio gracias que humildes discípulas oiga una preguntita si yo fuera ciudad ¿cuál me pondrías? y te tengo que investigar un poco más tía pero podrías llegar a a ser Venecia ¿te parece? Venecia wow mira que hay ciudades bonitas en Venecia me gustó yo estuve en Venecia muchas veces ¿sabes? y hay una Venecia en China que se llama Hosun y eso está a un pueblito muy cercano de Confucio donde él está en las placas de Confucio que él dejó para poder dejar su posteridad así que varias Venecias la Venecia de San Petersburgo también se le llama me gustó me gustó me gustó bueno saludos a Pipe Flores ¿cómo estás tío? Pedro Leche un abrazo desde Sao Pablo Juanes ¿cómo estás Santi? Puga 3460 hola bueno ya me voy tenemos a Pedro de Brasil y bueno le queremos dar las gracias Sebastián Puga profesor ¿cuándo? ¿cuándo? Cristóbal un amigo un amigo español que vive en Colombia y que hemos estado intentando hacer un live pero por ABC motivos se nos va a todas las pailas siempre pero ya va ya va a mí me gustó su live yo le digo a los auditores usted es un secreto entre usted y yo yo hasta el último minuto no lo sabía si iba a ser o no y yo decía y le puse una manda a toda la a la recé a todos los resarios a ver será lo que será y usted me decía ya está usted maneja el plan así que le doy las gracias profesor por haber estado en nuestro programa muchísimas gracias por todos sus comentarios sus ánimos y ya saben a todos todos los auditores sigan ahí a nuestro queridísimo Sebastián Puga el profesor con el plan del profesor cada día de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Agricultura y en todas las plataformas como Facebook Youtube y todo lo pueden ver diferido también saludamos a su gran mutual Felipe por habernos acompañado participó y aparte que lo sigue eso me gusta ese es un amigo lo apoya 100% un grande doctor Baxter bueno muchas gracias nos vemos ahí en la radio gracias chao 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 Gracias por ver el video.